Bueno, hace un ratito ganó Independiente, le ganó 1 a 0 en este arco, colocame acá, en este arco, acá, y acá más o menos le pegó Batallini, y acá más o menos le pegó Batallini, en ese gol confuso, con el bar que se tomó todo el tiempo del mundo, con ese bar que llegó, un día llegó y le pudieron revisar una jugada Independiente, el equipo de Falcioni le ganó 1 a 0 con ese gol de Batallini. A ver, pasemos el limpio, del partido que nos queda, la victoria y nada más, como marca registrada en este nuevo ciclo de Falcioni, sí, probablemente, Independiente, como dijimos en algunos videos anteriores, no volvió a tener ese vuelo, no volvió a tener ese trámite, ese tramo de algunos partidos donde pudo hacer una diferencia, y mostrando otro juego, ya no lo recuperó, hoy lo dijimos en la transmisión una vez más, otra vez le duró 10 minutos al equipo de Falcioni, pone inicio, movilidad, toque rotación, 10 minutos, 10 minutos y nada más, se levantó el viento, por eso sí, si sentamos un poquito, se van a comprender. Desde el punto de vista del juego, nada, Independiente, recién después del gol se pudo soltar un poco, terminó apretado, pero claramente el equipo de Falcioni no dejó nada de lo futbolístico, más que confirmar a Marcone como la parte más importante de un Independiente, que lo que busca es hoy sostenerse. Ese ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos hace muchos partidos? Que es terminar de llegar a la otra orilla, bueno, cada vez falta menos, es muy sufrido, sí, es muy sufrido, pero no quiero perder la memoria, ¿se acuerdan de esa noche en la plata donde Falcioni casi se va? O se fue y nos lo dejaron, bueno, nunca lo vamos a saber. Bueno, yo estaba en serio, en serio tenía miedo, yo en serio tenía otros miedos que podían hacer que, para el futuro, tengamos serias complicaciones con el descenso. Entonces, está mal lo que voy a decir, pero es lo que pienso, en ese momento lo único que pensé es ganar como sí. Sumar como sea. Y este parece ser hoy el emotivo Independiente, que es sumar como sea. O Independiente, suma como sea. Probablemente no salga eso, termina así cada partido. Hoy terminó apretado con un Banfield que tenía 10 jugadores. Con un Banfield que terminó mostrando lo mejor, claro, guardó jugadores, pero los que ingresaron lo hicieron mucho mejor que los que estaban. El Colo Cabrera le cambió la cara al equipo, Cruz fue mucho más incisivo, Ursi obligó mucho por la izquierda, el ingreso de Bertolo después. Lo terminó de complicar, Independiente, que insisto, lo mejor que vi otra vez fue Iván Marcones, siempre ubicado en tiempo y espacio, siempre haciendo lo que hay que hacer. Hoy escuchaba un poco a Juan Pablo Varsky en el comentario, por eso Varsky es el mejor, porque hace siempre lo difícil. Más allá de arrancar y decir, bueno, Rafinha de 7, Demelé de 11 y Lewandowski de 9, cuando hoy en la modernidad se dejó hablar de esos puestos, extremo, conector, punto, como quieran llamarlo, de 7, de 9 y de 11. Bueno, hoy decía, cuando los jugadores buenos hacen lo que hay que hacer y se juntan, todo sale. Hoy Independiente la verdad es que no les sale todo eso, el único que sabe lo que hay que hacer y lo hace es Iván Marcones, pero claro, solo no puede, solo no puede. Hoy Independiente termina justificando una victoria por un tramo del partido en el segundo tiempo, no tuvo tanta jugada de peligro, pero bueno, a veces no ocurría y terminaba empatando, perdiendo, hoy le permitió pasar a ganar. Con el gol de Batallini, el VAR se tomó su tiempo, el VAR observó mucho, a mí me pareció demasiado el tiempo que se tomó. Yo creo que Independiente no la ayudó a ahorrar en absoluto y hoy termina ganando. Vamos a la parte que probablemente nos deje cierta polémica cuando se corta la luz, pero nosotros vamos a seguir. Fue muy discutido el tema falsión y el término sacar puntos. Fue muy discutido. ¿Se acuerdan? Ahí tenés al sacapunto, que esto, que el otro. Bueno, todavía no terminó el campeonato, pero yo quiero decir lo siguiente. No me parecería justo no decirlo, porque la verdad es que Independiente hoy, con falsión y en casi tres meses, hizo los mismos puntos que con 2018. Entonces, eso que fue una discusión en su momento, eso que fue parte del debate con respecto a su expansión, y venía o no venía a sacar puntos, bueno, hay que decir lo justo y necesario. Y dato mata relato, como se dice. No voy a discutir lo estético, lo acabo de decir en la apertura Independiente, juega mal y juega feo. Juega feo. ¿Ha ganado jugando un poco mejor? Sí, ya no. Y hoy está tratando de nadar a ver cómo llega a la orilla. Falsioni, sin más, no me falla la cuenta, hizo 23 puntos. Asumió hace más o menos tres meses. Más o menos. Poquito más, poquito menos. Bueno, sacó casi los mismos que Dominguez en ocho meses. Entonces, aquellos que discutían si vino a sacar puntos o no, hoy están perdiendo esa batalla. Y esto no va a defender a Falsioni, porque Falsioni ha dicho cosas que a mí no me han gustado en este segundo tramo. Y la verdad que forma parte de la realidad. Pero Falsioni vino a sacar puntos, y más allá de lo estético, que Independiente no se resigna, y está muy bien que así sea, hay que decir que los está sacando. Si en tres meses sacó lo mismo que en ocho, otro, es porque los está sacando. Despojado de cualquier cuestión estética del juego, hay que ser muy claros desde el punto de vista comunicacional con esto, al menos para mí, que muchos me han criticado por defenderlo, y yo lo que he dicho es que Falsioni vino a sacar puntos a un plantel que él no eligió. Y además, en su anterior paso, cuando estuvo, no había traído refuerzos. Cuando Falsioni hereda este plantel, lo hace con ocho jugadores que incorporó Dominguez. Entonces, esas cosas yo siempre pedía que se pongan en contexto. Esas son las cosas que yo decía siempre, siempre presten atención cuando nos enojamos con A, B o C. Si es cierto o no es cierto. Hagamos de esto una película y no solamente una parte y analizemos todo ese tramo. Independiente tenía que sumar putos como sea, porque no hemos olvidado de lo que pasó en La Plata, y hoy lo está haciendo. No me gusta cómo juega, no para nada. No me gusta cómo juega. Me dio vergüenza cómo terminó tirando la pelota para adelante Stachuk. Sí, me dio vergüenza. No es culpable Stachuk. Es que Independiente no tiene laterales, juega en los centrales laterales. Tenía un jugador que jugaba bien, creo que le hicimos una nota en la prueba como Erton Costa, y podría estar y lo dejaron ir. Pasaron muchas cosas. Ya está a 9, no hay que hacer todo el tiempo revisionismo, a ver quién hizo algo bien, malo, regular, seguir hablando de Dominguez. Yo no quiero hablar de eso. Lo que hago es con Pano. Quinta de acumulación, algo que fue muy discutible. Si fue discutible si Falsioni sacaba puntos o no, hoy esa batalla la perdieron. Falsioni vino a sacar puntos y nos está sacando. Después discutimos el juego. Probablemente nos vamos a poner de acuerdo enseguida. Independiente juega lindo. Creo que a eso no lo trajeron al entrenador independiente, sino que lo trajeron otra cosa. Para ir cerrando. A mí me gustó mucho el grito del final. El grito del final hizo que otra vez uno se vuelva a sentir orgulloso de ser hincha independiente. Y eso, lo que hizo, fue despertar esa pasión que tenemos todos por un club que tiene una identidad y una forma de ser. Que no es que no se resigna, porque eso me suena a chamullo. No, el estilo, la forma no se resigna. No, claro. Nunca voy a dejar de analizar lo que tengo alrededor. Lo que está pasando a mi costado. Pero el grito de hoy, del domingo cueste lo que cueste. El domingo tenemos que ganar. A mí me hizo sentir orgulloso de ser hincha independiente. ¿Por qué? Porque hay otros que se suponen que tienen la misma pasión. Y se enorgullicieron de ir para atrás. Ustedes saben de lo que hablo. Hay un equipo que para perjudicar a otro fue a perder a la cancha de Quilmes. ¿Se acuerdan? Nosotros somos otra cosa. Podrá irnos peor o mejor. Podrá estar pasando independiente un momento institucional complejo, difícil. Tiene que salir otra vez del lugar donde está. Tiene que renacer como club. Tiene que volver a la salud institucional independiente. Y de a poco va a estar pasando. Pero eso nunca. Podemos tener mil problemas. Podemos tener mil problemas. Pero nunca ir para atrás. Jamás. Nosotros no somos eso. Estamos hechos de otra manera. Como siempre, quiero agradecerle a todos y a todas por estar en el canal de YouTube. Por compartir los comentarios. Por ir y vuelta. Son muchos los que me dicen que estamos en termina el partido. Estamos esperando que hable del partido. Toranis. Y bueno, no. Yo no estoy bien. Yo soy mil. La verdad es lo que siento. Es lo que pienso. Gracias por suscribirse. Activen la campanita. Ponganle like al video que nos sirve mucho. Compártanlo. Yo después lo vamos a hacer explotar en todos lados. Gracias de verdad. No se olviden. El domingo, cueste lo que cueste. El domingo, el domingo tenemos que ganar. Feliz Día de la Madre para todos y para todas. Aquellos que la tienen, compartan ese momento tan lindo. Si no pudieron hacerlo en el día de hoy. Y a los que no la tienen, recuérdelo de la mejor manera. No se olviden. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.